Uno de los eventos más llamativos para los asistentes a las actividades del Festival Llanero que se desarrollaron en el Parque Los Fundadores fue la presentación del Cholo Valderrama con la Orquesta Filarmónica de Colombia. La fusión entre llano y música clásica logró despertar los sentidos de los asistentes que pudieron apreciar la buena conexión entre nuestro cantante llanero y el maestro Raúl Rosero, elegido como uno de los mejores compositores colombianos, además de haber sido ganador de cinco festivales de la canción colombiana en Villavicencio. ¡Gracias! ¡Gracias!